Muy buenas, muy buenas chicos, muy buenas Hoy os quiero comentar una cosa que me pasó ayer ¿Vale? Con el VLC Media Player ¿Vale? Que yo cuando puse el vídeo, todo esto se quedaba oscuro Espera que voy a quitar esto, todo esto se quedaba oscuro ¿Vale? Y no se veía nada, se escuchaba la voz, pero no se veía nada ¿Vale? Me queda la pantalla del VLC VLC, me queda en negro Me quedaba en negro, ¿de acuerdo? Con lo cual, el ritmo cardíaco se me puso acelerado como diciendo ¿Qué? ¿Vale? Bien Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Vale? Busqué por Internet, que es lo que todos hacemos cuando tenemos un problema, buscamos por Internet ¿Vale? Buscamos por Internet ¿Vale? Yo lo que cogí fue desinstalar ¿Vale? Busqué por Internet Sí que es verdad que encontré alguna cosilla interesante Sí que es verdad que encontré alguna cosilla interesante Pero lo que... pero no me convencía ¿Vale? Me decía que tenía que hacer muchas cosas No sé qué, no sé cuánto Y yo cogí y dije, no, no, no puede ser ¿Vale? No puede ser Entonces cogí y dije, voy a desinstalar Desinstalé el programa Lo desinstalé Y entonces cogí y fui a la página oficial ¿Vale? Puse VLC Media Player Como podéis ver aquí ¿Vale? Y me fui a la página oficial ¿Vale? Fui a la descarga Te lo descargas ¿Vale? Le apreté aquí Me lo descargué Volví a instalarlo Y entonces Cogí y ya me funcionó ¿Vale? Esto es para las personas que os haya salido mal Sí, a ver Lógicamente no grabé el momento en que esto me salía mal ¿Vale? En el momento en que me salía todo de color negro ¿Vale? ¿Veis? Por cierto ¿Vale? Funciona ¿Vale? Entonces Sí que es verdad que no grabé Cuando esto salía todo oscuro Para que Para que este vídeo poseiese Un antes y un después Sí, ya lo sé Pero creo que puede ser interesante Para otra persona Que le esté pasando lo mismo Que se encuentren con videotutoriales Que le explican que se tiene que descargar Un programa extra O un programa de no sé qué Un programa de no sé cuántos Cuando en realidad esto se soluciona Simplemente De la manera más fácil Que es coger Descargar Perdón Eliminar O sea, desinstalar Lo que es el programa Media Player Lo desinstalas ¿Vale? Te vas a la página oficial ¿Vale? Pones VLC Media Player Te vas a página oficial Y te lo vuelves a descargar otra vez Y una vez Te los descargas Pues Pues como podéis ver Pues funciona ¿Vale? Funciona Como podéis ver aquí ¿Vale? Me funciona ¿De acuerdo? Y se escucha Y todo ¿Vale? Se escucha Y todo Pasa que ahora no hablo Me parece ¿Vale? Pues nada más chicos Solamente era eso Espero que os haya gustado El videotutorial Bueno Una pequeña ayuda Y nos vemos en el próximo capítulo Chao